Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa